¿Qué pasa con mi papá? No nos faltó nada y espero les guste porque a nosotros sí nos está gustando desde el primer día. Hola, al fin se llegó la fecha de este viaje tan esperado que llevamos más de nueve, diez meses casi preparándolo con mi hijo Balú y yo. Pretendemos llegar hasta Alaska saliendo desde aquí, desde Cuernavaca en nuestras Harleys. Espero que sea muy divertido y ahí seguiremos platicándoles en el camino cómo nos van. Temerarios, vamos a estar subiendo videos en el transcurso de que vayan pasando las semanas y es que esperenlos. ¡Suscríbete al canal! Empezando el viaje con el pie derecho, un señor nos acaba de regalar esta crucecita. Nos preguntó que si éramos católicos, le dije que sí y nos regaló esta crucecita. Yo creo que esto es una señal de bendición para nuestro viaje. Primero Dios, todo va a salir bien. Primero Dios, todo va a salir bien. ¡Vamos a onajar! En el camino de la ciudad de México, ahora vamos a Serbia para la ciudad de México. En el camino de la ciudad de México, ahora vamos a ir a la ciudad de México. ¡No, no, 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 no. Hola, esta es nuestra primera parada de Petrovia en Alaska, todavía nos faltan 18 mil kilómetros, apenas llevamos 267 kilómetros, pero ahí la llevamos, paramos a comer aquí en esta barbacoa muy rica que siempre llegamos cuando vamos antes de Querétaro, aquí llegamos. Hoy vamos a llegar hasta Sandys y ahí le seguiremos contándole el camino. El temerario, con mucho cansancio, pero bueno, me venía durfiendo un poco, siento que todo mi cuerpo me vibra porque la foto de verdad vibra mucho, pero bueno, con humudo en la garganta, mi gana de salir, pudimos dejar a nuestras familias y aventarnos a la aventura. Vamos a irles contando que pasara. Bueno, temerarios, el día de hoy estuvo sencillo, ya llegamos. Llegamos a San Luis Potosí, estuvo muy padre el recorrido, nos tocó un poco de lluvia, estuvo extraño, pero el primer día ya está cumplido. Temerarios, quiero mandar un saludo a las personas que nos están apoyando y darles las gracias a todos. Saludos. Hola amigos, ya llegamos a San Luis Potosí, recorrimos como 500 kilómetros, salimos tarde por tanta despedida, salimos como a las 12 y después de recorrer los 500 kilómetros ya estamos aquí en San Luis Potosí. Estamos hospedados en un hotel a las orillas de San Luis Potosí para que fácilmente agarrar la salida rumbo a Laredo el día de mañana. Pensamos en llegar a Laredo y cruzar la frontera. Pero por un rato, aquí estamos ya. Vamos a una carnita asada que nos espera con mi hermano y al rato les contamos que más sucede. Temerarios, primera noche, San Luis Potosí, lo recibieron en una hacienda muy bonita, un familiar, mi tía Lico, con carne asada, estuvo muy acogedor, ya nos enseñó todo lo que tienen aquí, está muy padre. Tienen muchos tipos de verduras y así que siembran ellos, están interesantes porque son muy grandes, pero estuvo muy bonita la recibida. El primer día lo estamos empezando muy bien al parecer, ahora vienen las demás. Bueno, amigos temerarios, este es el tamaño de la calabaza que tienen aquí. Todas las cosas que están sembrando aquí se dan demasiado grandes, yo supongo que es porque todo el lugar por la parte de abajo está repleto de agua, entonces tienen muchísimos nutrientes, la tierra es muy buena para sembrar. Normalmente el tamaño de esta calabaza es casi casi la mitad y más delgadas, pero pues vean de qué tamaño están esas, muchos ya las conocen, muchos ya las han comido y es muy sorprendente el tamaño. Buenos días temerarios ya listos, ya amaneció, fuimos a desayunar unas pesadillas muy a fuerza, porque pues no nos preguntaron que queríamos desayunar, así es que nada más nos las dieron y comimos allí. Ya estamos listos, desayunos suerte. Música 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 Temerarios, muy buenas noticias, acabamos de pasar la frontera, todo bien, me revisaron a mí, a mi papá no, pero a mí sí, pero todo súper bien, no llevamos nada, así es que aquí estamos, hay que darle. Quiero decirles, temerarios, que aquí el calor es sorprendente, la moto obviamente, pues saben, son motos muy calientes, o sea que se calientan demasiado, las piernas las tengo ardiendo, las manos también, vengo sudando, está impresionante, pero saben qué, esto es parte de la aventura, y es lo que nos gusta hacer amigos, hay que seguir. ¿Cómo te fue en la frontera? Bien, ¿y a ti? Bien, te detuvieron, ¿verdad? Sí, pero todo bien, de lo bueno, sí, que bueno, ya estamos aquí, ahora vamos a sacar los permisos. Temerarios, ya cruzamos México, por fin finalizamos, ahorita estamos en otra zona donde ya habíamos estado aquí, pero en otra ocasión, que nos gusta muchísimo, que es Longhorn, bueno, aquí venden carne, es muy rica, vamos a celebrar que ya cruzamos todo México, para pues seguir más adelante. Está padre aquí, eso sí, temerarios, si quieren venir aquí, respeten mucho las ruedas de realidad, no se vayan a pasar los altos, respeten todo, 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 porque sí, es muy importante aquí. Sí, hey temerarios, algo que sí, para las personas que me conocen, bueno, no es muy difícil de distinguir, pero para las personas que me conocen, pues saben que a mí me gustan los carros americanos, el V8, se podría decir que el poder americano, ya sea en camionetas grandes o en carros, en Muscle Car, así es que desde esta parte, ya en adelante, ya empezamos a ver camionetas muy, muy grandes, que me gustan mucho a mí. Hey temerarios, ay, esto es a lo que nos referimos, vean este corte de carne, está súper jugoso, por eso queríamos venir a comer aquí, está demasiado exquisito, ya se me está haciendo agua a la boca, vamos a probarlo. Muy rico, muy rico, misión cumplida, acabé con mi tarea, de este platillo tan merecido, yo ya dejé todo en huesos, el elote, la carne y la ensalada. Pues hasta aquí nuestra primera parte de este viaje, por favor no dejen de ver los videos, porque vienen muchas otras cosas, algo muy mágico de viajar en moto es que van cambiando costumbres, alimentos, cómo hablan las personas, los asuntos, algo de la magia, una pequeña de las ventaja que tiene viajar en tierra, es muy padre. No dejen de vernos temerarios, por favor síganos, denle like, suscríbanse, suerte.